¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 ¡Va a estar contigo! La luna no me deja darte, quiero saber qué te voy a hacer Nunca le has copiado, eres mi corazón Luz, la luna, tira mi amor Están transmitiendo la constelación Estando a uno y me preguntó Por el destino de mi amor Que yo romano siempre en ti Sé que el milagro se hagan Este milagro del amor ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Cantaron los amo con todo mi corazón De veras, tenía tantas ganas de venir a Guadalajara Y agradezco a Dios que me haya permitido ¿Verdad? Estar este domingo con todos ustedes No sé, imagina lo feliz que me siento Feliz verdaderamente ¿Quieren hacerme alguna pregunta? ¿O nos hicimos con la cantadera? A ver, amor, dime ¿Qué tú, qué tú, qué tú? ¡Ay, mamacita chula! ¡Ay, qué linda! ¡Mira, mira qué precioso regalito! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué preciosa! Acá me lo llevo, ¿eh? Porque ayer nos dieron también muchísimos regalitos Bueno, aquí la pongo, ¿verdad? No se me vaya a caer Nada más les platico rapidísimo Mi esposo, el señor Porter Roy Hacía las letras de todos los discos que grabaron Que fueron muchos, como los Belmonts Y después de todas las series de caricaturas Como Inuyasha La Casa de los Dibujos Pokémon Todo lo de Plaza Césamo Shrek Bueno, todas las canciones que se imaginan Son detrás de él Entonces Grabé un disco para Disney Que se llamaba Tardeada con Disney Ojalá que lo puedan escuchar también en Google Está precioso Ahí yo canto la ley Los Osos Gomi Los Osos Gomi Y ahorita les quería dedicar Si me permiten Un tema de Pokémon Lo quiero cantar ¡Ah! ¿Cuál es mi personaje favorito? ¡Ay, hijo de la mañana! Todos La verdad es que los amo a todos En cada uno trato de darles Un pedacito de mi vida Algo de mí Trato de hacerlo con todo mi amor Con todo cariño Pero Claro que hay unos que son un poquito más Más sobresalientes que otros Mi Remy Bulma Luna Esos tres Híjole Hermosos Hermosos ¿Verdad? Bueno, esta que les voy a cantar Como ya falleció Ricardito Silva Quiero hacerle un pequeño homenaje Y cantar la conmigo ¿Les parece bien? ¿La cantan conmigo? ¿Sí? Y quiero felicitar a la Conco Por sus quince años ¡Sí! Maravilloso Yo también mañana cumplo quince Quince Pero multiplicados por cinco ¡Ah! ¿De veras? Bueno, maestro Pues vamos A cantar La de Pokémon Que nos hace favor Y me ayudan también ustedes Y así recordamos a Ricardito Campa de Descanse A ustedes Para que se sigan felices Muchísimas gracias 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 Adiós, Guadalajara Adiós, adiós a todos ¿Cómo están? Pocos Ahora sí se nota que es domingo, ¿verdad? Nadie tiene escuela, ni trabajo, ni nada ¿Cómo están? Bien, pues eso me da muchísimo gusto Ahí de un tome te amo Yo también los amo a todos y cada uno de ustedes Mis ladies y caballeros Pues como acaban de ver Esto es una pequeña fracción De todo lo que he hecho de trabajo En diez años y medio del doblaje Mi nombre completo es Tomás Gerardo González Rojas Para quienes ya lo hayan notado Mis nombres en diminutivo son Tommy Jerry Este... Tengo treinta y cuatro años Y esto empezó desde cuando yo era chiquitito Porque al igual que algunos de ustedes A mí no me importa exponerme Quienes quieran levantar la mano conmigo está bien Yo creía que las caricaturas existían en algún punto De que también hablaban y que así era su manera de ser Yo jamás pensé que existía una industria detrás de todo eso Y este... Hay personajes aquí que faltan Pero ahorita se los va a platicar un poquito de eso Este, como Carl de Mr. Beast El que habla todo el tiempo así Se ve bien chistoso Este... Este... Porque justo esto que ven acá Es un resultado de muchas cosas que yo he hecho a lo largo de mi vida Y también como muchas referencias que he tomado Como para poder llegar a estos resultados ¿A qué me refiero con referencias? De que siempre tengo algo que ya existe Lo tomo luego mío Y luego ya lo reproduzco y hago algo diferente, ¿no? O algo parecido por ahí Alguna vez un compañero y amigo me dijo Una mala imitación es otro personaje Entonces yo nunca le he tenido miedo a eso Y cuando era chiquito existían algo Una colección de muñequitos de Sunbricks Y este... Y venían de un montón de series como Patoaventuras, de Chiqui, de él De Los Simpsons, Picapiedra Y no me acuerdo que otros más Pero yo siempre asociaba que estos personajes Tenían una voz Porque yo decía En la tele ahí está Entonces Si en la tele... Si la tele lo dice Debe ser legal Este... Y aparte Para mí había películas Que sí comprobaban mi teoría Que las caricaturas sí existían ¿Alguna vez vieron ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Para mí eso lo comprobaba, ¿no? Porque en el detective baile Recibió Lucas a Roger Rabbit Space Jam también fue otra película Que para mí de niño decía Sí, ahí, ahí está comprobado Yo sé que existen Y en algún lugar están Y lo peor es que también me decían Que era como en el subterráneo, ¿no? Yo decía Si acabo lo suficiente En vez de llegar a China Llegaría al mundo de los dibujos animados Pero bueno Esas eran preguntas Que yo me hacía de chiquito Y este... Y la cosa está en que Yo me aprendo las cosas Se me repetirá en la calle Mientras se está bañando O en donde sea En la mente En voz alta En el transporte público Donde sea Yo lo hago Este... Y hay veces que sí se me queda Miendo raro Pero no me importa Este... De hecho una vez me acuerdo Este... Yo no soy de la Ciudad de México Soy de... De allá de Torreo, Coahuila Ven No digas de Chai Significa gente Eso no soy de la Ciudad de México ¿Qué es? ¿Qué es? Un, dos, tres ¡Ah, ya volé el chiquito! ¡Ja, ja, ja! Ya se los volvié Ahí está ¡Ve Chai! ¡Chai significa ¡Ve! ¡Chai significa P, bro! ¡Están diciendo ¡Ve! ¿O acaso me habéis pedido a mi cabecas con crema que era? Entonces pues yo tengo memoria fotográfica Yo me acuerdo de todas esas cosas De todos los diálogos Así como les acabamos de decir esto de acá Así me aprendo de un montón de De series y todo lo que me va gustando Y me acuerdo que de las primeras cosas Que me empecé a aprender fue de Space Jam Yo siempre creí que era lo simple Pero una compañera de la primera me dijo No, yo me acuerdo que tú empezaste con Space Jam Y este Por el caso es tranquilo No nada más me aprendo los diálogos Me aprendo respiraciones Me aprendo los textos que vienen del medio Como cuando viene un letrero Y te ponen así, este, lo que sea Te lo dicen en español Todo eso me lo aprendo Y encima le doy el plus de que Me lo aprendo incluso con las voces Que por ejemplo de Después ya me acuerdo de varias cositas David, le llevé a ver Space Jam Más de 100 veces Todavía pasa un rato que no la he visto Y todavía me acuerdo de muchas cosas Por ejemplo, dice Al principio que están de coñor En la conferencia de prensa Que dice Bueno, este, fue mi último partido de básquetbol Y he decidido remunerar y dedicarme a la play Oiga señor Claro Nuevas Ajá ¿Entendido? Bellas atracciones nuevas Veanle, veanle y escuchen El cliente siempre tiene la razón Claro El cliente siempre tiene la razón Siempre 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 El cliente siempre tiene la razón Y ya crees El pato no está siendo indicado ¡Abran bajo! ¡Quitense! El gran pato ¡Luchas va a pasar! ¡Mierda! Ya no siquiera lo dejan a uno ¡Y quiero! Hace un baño Bueno, ¿cuál es la superemersencia? Bueno, estos pequeñinos vienen a darnos un mensaje ¡Sí, de tuve, de tuve! ¡Ya voy, ya voy! ¡Me quedan con ellos! Ustedes, todos ustedes, son nuestros prisioneros Luego, que seguían los chiquitos, ¿no? Que decían Serán llevados a nuestro parque de diversiones en el espacio ¡Mierda, Mierda! Se convertirán en esclavos Ustedes serán el delente de nuestros clientes ¡Ay, el miedo corre por mis plumas! ¡Ay, ay, ay! ¡Nosotros no vamos a ir a ningún lado! Ya que apunta el chavo y le dispara Es de ese Un momento No pueden hacernos esclavos Tienen que permitir que podamos defendernos ¿Ah, sí? ¿Quién dice? Un segundo Esto ¿Cómo atrapar a un dibujo animado? ¡Ah! ¡Tiene que dejar que se defienda! ¡Ah, ya no se ve! ¡Esto es muy río! ¡Pedón! ¡No entiendo! ¡Holadle a ellos en el libro! Un minuto Tendré que consultarlo Sí, sí, ¿no? Que tiene su reunión Y todo También están los delitos, ¿no? Por ejemplo, que Que Están 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 ¿Están por aquí? ¿Están en el mes? ¿Están silvestre? El pato Lucas y Bozón Y según acuerdo Y este Y es también ¡Oh! ¿Podríamos espetar a su papá? ¡Oh! 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 ¿Por qué no mejor organizamos un torneo de bolos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Falena! 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 que se me estrella y te puede dar una página. Yo no sabía de eso, pues. Yo no me había dado cuenta. Yo creía que sí andaban los personajes. Yo me encantó esa película porque tenía desde las luz muy agudas hasta las más graves. Incluso cuando se convierten en los extraterrestres en los grandotes, me encantó que cambiaran de voz a algo completamente opuesto a lo que traían. Es siempre el presón, porque ese maldito se hizo así como ¡Hola, cerdito! ¿Me enoje? Pues así la vi muchas veces. Me divertía muchísimo. Y más o menos me iba aprendiendo las cosas y yo las iba diciendo conforme las escuchaba. Y luego viene otra serie que se llama Lo siento, que para quienes ya me conocen, a mí me fascina. Yo soy súper fan al punto en el que... Hay un amigo que se llama Alex Ortega que tiene una colección así de puras cosas en físico de productos. Y le digo, lo que tú tienes de colección yo lo tengo aquí de puras referencias. De las primeras 15 temporadas, por lo menos. Y este... Y al principio a mí no me gustaba. Y yo decía, ¿esto es buenos días? ¿Qué? Entonces, un día vi un capítulo que fue el de Chiles de la locura, donde Homero comió un chile tan picoso que lo manda así a tener un viaje astral. Y este... Y ese fue de los primeros que vi. Me lo empecé a aprender. Y un día recuerdo que lo estaba diciendo en la casa, así como cualquiera. Y de pronto mi mamá me dice, oye, ¿prendiste la tele? Y yo, no. Ay, ¿a poco le hiciste todo? Y yo, sí. Ay, a ver... Así como cuando te dicen, ¿a qué te dedicas? No, sí, doctor. A ver, ¿qué hora? A ver, la misma. Y pues... Ahí me tienes así en el chulo a mi mamá. Ay, qué padre. Ella también me dice que no ha sido exiguita. Y me llama así como, ya sabemos de dónde viene, ¿no? Eh... Pero desde los Simpsons, puedo empezar la cuenta de algo que ustedes seguramente ya tienen ese proceso aprendido y que dicen, es que es este y este y este. Se los acabo de mostrar aquí en el video. Que justo la voz de Mero Simpsons no es nada más Mero Simpsons, sino que también ha hecho otros personajes. Este... Y eso es lo que a mí más me llamó la atención. El maestro Humberto doble siempre explica cómo llegar a la voz de Mero Simpsons y lo dice con cuatro pasos. El primero es que es este... El primero es que es tonto. ¿Cómo hablar de tonto? Pues como se los dice con el extraterrestre, ¿cuánto sigue? El peor no queda apresado. Y que luego se hace grandote. Que empiezo a ver así. Hola, señorita. También como Patricia Estrella, que dice el meñique, el meñique. Una cosita estrella. Este... Pero ese no es Mero Simpsons. La segunda es que es un borracho. Entonces, si es un borracho, tiene una afectación en las cuerdas vocales. Y pues empiezo a sonar más o menos así. Y aparte se toma mucho. El tercero es que es dividinoso. Y alguien que es dividinoso. Parece que todo el tiempo está en chisme, pero realmente anda de ojo alegre. Y echándose un taco de ojo de la gente que anda alrededor. Entonces está así como de... ¡Ay! Y ya viste ese que está por allá. Y allá y allá y allá. Y me encanta y nada. Pero ese no es Mero Simpsons. Y el cuarto y último es que es alguien que se lanza sin medir las consecuencias. ¿Qué quiere decir? Que es alguien que no piensa... Por así decirlo. Vamos a... ¿Cómo vamos a regresar? ¿Cómo vamos a regresar? No tengo ni idea. Pero vamos a ir. Pero ese tampoco es Mero Simpsons. Si mezclamos las cuatro características, tenemos... Tenemos la voz de tonto. Y luego la que se llama la voz de borracho. Y la que se llama la voz de borracho. Y la que se llama el individuoso para tener esas intenciones. Y al final... ¡Todos vamos a pasar la cabena del mundo! Por hecho se parece un poco más a mi voz, pero tiene otra actitud. Porque si se fijan, esto es mi voz normal. Pero la voz de Catmua va un poquito más en otra actitud que no tiene nada que ver conmigo. Tampoco es como que ya todo el tiempo hablé como ella. Y para Félix, como Félix es justo lo opuesto, pues dije, bueno, si él no tiene estas características, vámonos a lo opuesto. Y entonces en vez de sonar tan dulce y pierno, empieza a sonar mucho más grosero. ¿Qué tal, Primo Favorito? O también lo de acá, ¿no? Que dice... Quiero que me des el verdadero Miraculous del Paboteo. ¿A qué? Y luego, por ejemplo, para Atros de League of Legends, tuve que usar una referencia de un actor que ya falleció que se llama Miguel Ángel Guiglianza, para quienes no lo ubiquen. Fue la voz de Machete, este... Dani Trejo, en varias películas y varias de sus producciones. Fue Héctor Aldo en una caricatura que se llamó Malo con Carne. Y el narrador del ton de patria. Tiene muchos más, pero eso es lo que más me acuerdo ahorita. Este... Su voz era más o menos así para quienes no lo ubiquen. Él les podía hablar así, les podía contar la historia de que... Pero, pero sí, por favor, no hubiera sonado así... Fue, ¿no? Fue, ¿no? Usé esa voz de referencia porque cuando pensé que era me habló para... para el de League of Legends, dije, pues, ya que puedes hacer eso, agarré eso de referencia y simplemente me lo llevé hasta abajo para llegar a lo que escucharon acá, sin el filtro, obviamente. Para decir algo como... No existe en este tan feroz que no sienta ninguna piedad. Yo no siento ninguna. Luego, no soy tan bestial. El Noob Saibot también, de hecho, por ahí va más o menos lo mismo. Este... De Noob Saibot, es... En vez de irme hasta abajo, simplemente le metí un poquito más de aire para empezar a decir, eh... Ay, hermanito, ojalá te vives unido a mí para traicionar a crónica y juventar en el mundo de las sombras. Noob Saibot. Noob Saibot. Ellos son completamente diferentes a lo de Adrian y Carmoy y de Félix. Este... Carl Jacobs, por ejemplo, que no sale en el video, él como tiene el mentón hasta atrás y demás, eh... Yo simplemente traté de hacer más o menos lo mismo y sentí como que la voz iba como por acá, que rocinaba por acá. Entonces, por eso, mandé la voz así como si fuera medio gargoso, aunque no lo sea, y por eso todo el tiempo se la pasa diciendo como... Oye, dime, ¿qué tal si les damos como 5 mil, 10 mil dólares solamente por venir aquí a la Contómis, Guadalajara? Tiene su risa muy particular. Este... Por ejemplo, con Júpiter, mi referencia a que paz descanse y con todo respeto, este fue el señor José José, el príncipe de la canción en sus últimos días. Que ya ven, que hablaba así y que le costaba mucho trabajo. Entonces, fue nada más de compartir porque Júpiter es nuestro más chaparito y le dicen, Chónico, te quiero mañana a las 9 de la mañana en punto y sin sorpresas. No me importa que sea de festivo, no te la voy a pagar. Tienes que ponerte la camiseta de la empresa. Por ahí va el asunto. Este... Me gustaría compartir un poco más de tiempo con ustedes, mis ladies y caballeros. Siempre siento que me falta tiempo. Así me den una hora, me den dos horas. Siempre siento que me falta. Pero es más o menos lo que yo he llegado a hacer hasta el día de hoy. No me quiero ir sin antes tomarme una fotito con ustedes para el recuerdo. No me voy de todas maneras porque voy a andar por allá, al fondo, tomando fotitos, autógrafos y demás, por si gustan. Ahí podría atenderlos ya más personalmente. Este... Y pues nada más para despedirnos, yo sugiero mi fotito del recuerdo. ¿No? No. 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 No.